Contacto TV, al servicio de la comunidad. 105 familias pertenecientes a la población víctima del conflicto recibieron por parte de la Administración Municipal, gracias a las gestiones realizadas ante la Gobernación de Cundinamarca, paquetes nutricionales como apoyo a este grupo poblacional. Básicamente la Secretaría de Salud, en convenio con la Secretaría de Gobierno del Departamento, realizó una gestión para poder obtener algunas ayudas humanitarias para la población víctima del conflicto armado. Dentro de los lineamientos que el departamento tenía para la entrega de estos complementos nutricionales es que las familias hayan declarado hace más de 10 años, puesto que las familias que tienen menos de 10 años vienen recibiendo por parte de la Nación las ayudas humanitarias bimensualmente, y pues los que ya llevan más de 10 años son familias que ya no están recibiendo ningún auxilio. A estas familias se les entrega hoy un paquete nutricional que tiene aproximadamente un costo de 70 mil pesos y pues se priorizaron a 105 familias que cumplían con estos requisitos. El cupo inicial que había dado el departamento era de 60 ayudas humanitarias y pues teniendo en cuenta que había más personas que cumplían con los requisitos se hizo la solicitud y nos entregaron 105 mercados que el día de hoy estamos entregando. La secretaria destacó la importancia de este tipo de gestiones realizadas ante entes departamentales ya que sirven de apoyo importante a las familias víctimas del conflicto. Básicamente es importante el trabajo que se hace con estas familias porque pues no todas las familias han superado, digamos, los problemas que los han victimizado como el desplazamiento y demás. Se priorizaron las familias no solamente por jefe de núcleo, sino también hay familias que tienen hijos con hijos entonces pues la idea era que pudiéramos favorecer a cada una de las personas que ya tienen núcleos familiares conformados. Se va a entregar esta ayuda y en dos meses viene otra ayuda humanitaria también que viene dentro del convenio a las mismas 105 familias. De su lado el alcalde mencionó que el gobierno municipal ha estado presto a ofrecer garantías a los integrantes de este grupo poblacional, todo con el objetivo de tratar de mejorar su calidad de vida. Y hoy estamos haciendo la entrega de estos mercados a este grupo poblacional que pues todos conocemos la problemática que ha venido trascendiendo a nivel nacional y que Cibate pues no es distinta a cualquier municipio y estamos en esa corresponsabilidad de poderle contribuir a estas familias para mejorar por lo menos en un granito de arena la calidad de vida que ellos tienen. ¡Gracias!